Street Fighter V Champion Edition es la actualización más reciente de Street Fighter V. Claro está que con más reciente estamos hablando específicamente del 2020-2021. ¿Qué es lo que trae? ¿Es acaso esta la versión final? Vamos a responder a las preguntas más frecuentes en esta guía. Hey, ¿qué tal todos? Ragnadan con ustedes y bienvenidos una vez más a esta serie de videos. ¿El propósito? Saber si es un buen trato. Es por esto que vamos a iniciar con la pregunta tal vez más pertinente. ¿Qué es Street Fighter V Champion Edition y cómo se diferencia de los anteriores? ¿La respuesta corta? Es la versión mejorada del original 2016 y del Arcade Edition 2018. ¿La respuesta larga? Introduce nuevos elementos que básicamente cambian por completo las bases de la jugabilidad. Y esto nos lleva a la segunda gran pregunta. ¿Qué es lo que trae? El marketing principal es 40 personajes, 34 niveles y 200 trajes. En pocas palabras, todo el contenido con que se ha venido apoyando el juego desde hace 4 años. Acá tengo que hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces me preguntan por qué es una nueva versión y no simplemente una actualización. Lo cual al final del día es casi que lo mismo. Pero la explicación es la siguiente. Cada que se añaden en una temporada nuevos personajes, trajes y demás, no cambia el hecho que el juego va a seguir girando frente al mismo sistema. Arcade Edition en 2018 introdujo el segundo V Trigger. Lo cual cambiaba fundamentalmente la estrategia del videojuego. Y ahora Champion Edition introduce el V-Scale 2. Lo cual presenta exactamente la misma situación. Es por esto que a nivel general se ve más como una versión que un simple parche. Muy bien. Ahora que sabemos qué es y qué es lo que trae, la siguiente gran pregunta es ¿Cómo accedo a esto? Y aquí sí tengo que ser muy específico porque hay distintos casos. Quienes vayan por Champion Edition van a tener todo lo que ya mencionamos instantáneamente. Quienes tengan la versión regular o la arcade, no. Tendrán que desbloquear aquel contenido. Su pantalla se verá de esta manera. La única forma de acceder a este es con el suficiente Fight Money o dinero de pelea. El cual se puede conseguir de varias formas. Ya sea haciendo distintos retos, jugando en modo historia, haciendo desafíos o ganando combates en línea. Sin embargo, tengo que mencionarlo. En estos momentos es muy limitado el dinero que pueden adquirir. La idea del Fight Money es básicamente eliminar, tener que pagar por pases de temporada. En mi caso particular, yo que he tenido el juego desde 2016. He hecho todos los retos, he hecho la gran mayoría de modos de supervivencia. He completado la historia en modo normal, modo difícil. Y el Fight Money que he ganado ha sido suficiente para desbloquear a todos los personajes. Pero no a todos los niveles, no a todos los trajes. Ni siquiera como un 40% restante de lo que queda del juego. Y eso era antes, cuando habían unos retos que daban como 2.500 puntos semanales. Ya no están. Así que ahora, 2020-2021 es un completo tedio intentar sacar todo el dinero posible. Así que para todos aquellos con la edición regular y la edición arcade que me van a preguntar cómo desbloqueo o accedo a estos personajes, niveles y demás. Además, sepan que tienen la opción de desbloquearlos. Es solo que les va a llevar un buen rato. Así que se van a tener que armar de paciencia y tiempo. O existe el Kit de Mejora. El cual automáticamente transforma las versiones antiguas que tengan en Champion Edition. Y les otorga absolutamente todo lo ya mencionado. Sabiendo esto, ahora sí podemos pasar al punto 4. ¿Es esta la versión final? La respuesta, algo así, por ahora. Me explico. Generalmente en estas ediciones finales completas, lo que sea, uno adquiere el 100% de las cosas. Acá no. Acá es más o menos un 98-99%. ¿Qué es lo que hace falta? Para empezar, no todos los trajes van a estar incluidos. Es cierto, a pesar de que 200 es un número inmenso. Pero, aquellos que uno consigue usando esto de Fighting Chance. Que es como las cajitas aleatorias de este juego para desbloquear trajes y otras cosas. No vienen en la edición campeón. Tampoco aquellos que fueron colaboraciones como con Red Bull. Sin mencionar los 3 niveles de la Copa Cap. Como los cuales solamente se podían adquirir en temporada pagando dinero real. Tal vez estos sean cosas muy pequeñas para algunos. O un gran problema para otros. Pero siento que vale la pena mencionarlo. Champion Edition incluyó un 98-99% de las cosas. Eso por un lado. Porque por otro, hoy toca definir qué significa versión final o versión completa. ¿Acaso estamos hablando de Resident Evil 4 para PlayStation 2, GameCube, PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One y seguramente para la siguiente generación? ¿O estamos hablando de Devil May Cry 3 para PlayStation 2, PlayStation 2, PlayStation 4 y ahora para Switch con el nuevo modo de Devil May Cry 4 para cambiar de estilos? Lo cierto es que siempre van a estar sacando una versión mejorada y con más cosas del juego que ya conocemos. Así que por ahora, sí, es la versión final de esta generación. Al menos hasta la siguiente. Y esto nos conduce a la pregunta final. ¿Vale la pena? Bueno, ahí ya depende de cada uno. Mi objetivo siempre en este tipo de videos es comparar precio con contenido. Street Fighter V Champion Edition cuesta 30 dólares. Solo cada uno de ustedes sabe si esto justifica los 40 personajes, 34 niveles, 200 trajes, etc. Yo por mi parte espero haber hecho un buen trabajo explicando en esta guía todo lo que tienen que saber. Por supuesto, yo sé que con estas nuevas versiones siempre hay una cantidad de preguntas muy específicas. Así que si tienen alguna otra duda, déjenla en los comentarios y yo daré mi mejor esfuerzo para responderla. Al final del día, espero que esta guía les haya sido útil. De ser así, háganmelo saber. Mientras tanto, en pantalla les dejaré otros videos que seguramente les pueda interesar. Y si quieren estar al día con el tipo de contenido que yo hago... Bueno, bienvenidos al canal. Por el momento, este es Ragnadan. Y como siempre, que tengan todos un excelente día. ¡Nos vemos la próxima vez!